¡Qué frío se siente a mí en mi alma! Hoy que estoy sin verte, qué suerte, pues ciertamente no sé qué pasó y hoy sufro, te busco por todas esas calles sin parar. Y nada, en eso, y nuevamente busco a confesarte a mi alma. Y nada, que te quiero, y eso no lo puedo ya ocultar por nada. Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo. Hasta cuándo voy a estar y tanto así, soportando ahí. Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz. Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós. Pero hasta cuándo voy a estar y sin tu amor. Hasta cuándo voy a estar y tanto así, soportando ahí. Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz. Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós. Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz. Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós. Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós. Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós.